Dejen que lo tengan primero, que no se tenga en cuenta. ¿Todo más? Tenemos que quitar los cuatro. La pereza... Este, por ejemplo, el alto 10. Cuatro, cuatro, cuatro. Ah, no, con... Lo mismo con el centro. Eso está bien, lo que cuenta. Vamos a hacer el... Eso es el permómetro. Solo hay esa. De otro lado, yo también. Sí, pero la otra ya está ocupada. Gracias. Gracias. ¿La persona de la amarilla? Sí, la persona de la amarilla es lo que les comentaba ayer el doctor René, que es el primer metabolito llegado en esta parte del mundo, todo América. ¿1852 o cuál? 1852. Sí, entonces vamos a hacer el epóxido, precisamente. ¿Están trabajando en microescala? Estamos en el límite ciclo, son 250 miligramos, entonces estamos todavía dentro de la microescala, dentro de la espátula, la mosca del aplicador. ¿Qué pesada están haciendo? ¿Cuánto pesan? 200 miligramos. ¿Miligramos? Miligramos. ¿Esa es la persona? Sí. ¿Qué cantidad va a tomar? 250 miligramos. ¿Esa es millón? ¿Está rayado? ¿Está ahí? No, lo que les voy a pedir más o menos ahí. Ah, ok. No importa, ¿el clase? ¿Cómo va? ¿Esa rayado? Ah, ¿cómo va? Es más que el ciclo. ¿5 miligramos? ¿Están trabajando acá? No. ¿Acá no están? No, no, no hay nadie. ¿Acá lo añadí? ¿Tenemos otra exhibición? Otra exhibición vamos a hacer aquí. Por ejemplo, esta es una pieza especial. A ver, coméntanos. Esta es una pieza para hacer extracción, pero asimismo tenemos aquí en la parte de abajo, un pequeño, unos pequeños picos que forman una columna vigreus. ¿Para qué sirve esa columna vigreus? Para hacer más purificada la extracción. Es para un método de reflujo. ¿Van a trabajar los muchachos aquí? Este no. ¿Quiere verlo el rector? Lo mismo que instalamos allá. Bien, nos vamos a mostrar el rector. Si nos permiten, lo firmamos al rector. Claro, está muy bien. Y aquí está INIAP en acción. Vamos a hacer un poco de desilación y uso. ¿Qué están haciendo? Nos narran. ¿Qué están haciendo? ¿Qué está haciendo aquí? Tatiana, ¿qué están haciendo aquí? Estamos prendsando los retivos para metoxidación que se va a hacer de la persona. Sí, sí, sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.